tu canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor un canal especializado solamente en vídeo vigilancia vamos a compartir un vídeo tutorial de cómo poder configurar lo básico de una cámara ip nosotros lo ya teniendo visualizada la cámara nosotros queremos entrar es al firmware de la cámara y modificar los parámetros principales como vemos muchas veces cuando tenemos un nbr no queremos que salga de cada una de las cámaras que tenemos la fecha la hora y queremos también hacer algunas configuraciones haciendo clic con el segundo botón yo me puedo ir a config equipo ojo estamos ahí tenemos que hacerles cámara a cámara no podemos colocar por ejemplo el nbr con las cámaras y quiere acceder a cada una de las cámaras por eso es que esta cámara ip tiene la dirección 192 168 10.11 la apertura si colocas con el nbr y las cámaras ya pues si quieres configurar las cámaras vas a tener el inconveniente en que vas a ver la configuración del nbr o del deber de trivido pero no vas a poder entrar en sí al firmware de la cámara que tienes tienes que entrar en forma independiente cámara cámara luego le pones configuración de equipos ahí ingresas al firmware a lo que es el sistema operativo que variables tienes que tomar en cuenta por ejemplo en la tercera opción no verdad donde dice configuración del sistema general aquí es donde tú vas a poder es cambiar el idioma en este caso yo le voy a poner que es en español no verdad y lo más importante es esto el modo de vídeo que es palo o ntsc por lo general las cámaras ip vienen en formato pal tú tienes que modificarlo cuando le colocas el nbr lo que te va a suceder es que no la vas a poder visualizar y en la pantalla te va a salir una x o en la parte inferior te va a salir una p significa que esté en formato pal aquí es donde la debes de configurarlo y por ejemplo nosotros estamos en ecuador es gtms en este caso es el número 5 le puedo configurar el día y la hora para grabar el parámetro tú lo que vas a hacer es seguro ahí te va a pedir es reiniciar se va a reiniciar en este caso es la cámara le voy a poner que no que después se reinicie me voy otro parámetro que tienes que tomar en cuenta es que si le vas a dejar ya con una ip fija o por dhcp en este caso en la vida real esto lo tengo que llevar a una empresa y le estoy poniendo dhcp porque el segmento de red de mi oficina no es el mismo segmento de red que tiene en este caso la empresa configuración de vídeo si tú le quieres es eliminar la fecha y la hora simplemente le haces clic aquí y de esta forma lo puedes eliminar y algo que también puedes crear un usuario en este caso puedes crear un usuario si tú necesitas añadir un usuario en este caso porque porque tú tienes que al final entregar un informe en verdad con todo lo que son los usuarios y puedes tener un usuario que te puede servir como de backup algún momento no no se acuerdan la clave o cambiaron la clave y puedes tener es un usuario como de respaldo estamos viendo las cosas más importantes que debes de tomar en consideración aquí está el usuario y otra cosa que es el mantenimiento y muchas veces tú lo dejas por dhcp y cada vez que se reinice en la cámara te va a cambiar la ip entonces en este caso le pongo nunca que me reinicie para que no me coja ningún ip aunque también tú lo puedes dejar en red en forma con una dirección ip interna estática entonces estos son los puntos más importantes que debes de considerar que son cómo cambiar en la parte de la pantalla quitarle la fecha a la hora el formato de vídeo recuerda que eso si está mal configurado no vas a poder ver las cámaras igual que la resolución y aquí lo puedes inclusive si no te sale puede ser que tú nbr no soporte dos megapíxeles o un megapíxel también la puedes reducir aquí tienes lo que es el modo de vídeo y el idioma en la parte de en coro no verdad aquí tú le puedes bajar por ejemplo que te quiero decir tú le puedes meter los frames tú quiénes no ves ya le cambiaste por ntfs y no ves nts pregunta perdón y no lo ves si el mismo error lo puedes bajar a una resolución menor ya que tú nbr otro trivia no lo soporta espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial mi nombre es héctor si tienes alguna consulta me puedes escribir a mi whatsapp que con gusto si están me alcancen yo te podré es colaborar nosotros también instalamos vendemos lo que es cámaras de seguridad gracias